Las mujeres escitas componen para sus afeites una especie de emplasto. Preparan una vasija con agua, raspan luego un poco de ciprés, de cedro y de palo de incienso contra una piedra áspera y de las raspaduras mezcladas con agua forman un engrudo graso con que se embadurnan el rostro y aún todo el cuerpo. Dos ventajas logran con esto, oler bien, cualquiera que sea su mal olor natural y quedar limpias y relucientes al quitarse aquella costra al día siguiente. Muy buenas y muchas gracias por acompañarme en este nuevo capítulo de La senda de las plantas perdidas, este podcast etnobotánico donde damos voz a nuestras historias de amor y de desamor, con un reino tan olvidado como esencial, el reino vegetal. Soy Aira Neserice, bióloga y escritora, y hoy vamos a explorar fronteras. Pues los protagonistas del capítulo de hoy son árboles liminales, es decir, que moran en los lindes, en los umbrales. En este caso, en el linde que separa los huertos del mundo exterior, de campos y de bosques, pero también orlan, por ejemplo, los bordes de caminos y avenidas que hemos querido marcar, pudiendo verse así a distancia. Y en Occidente, enraizan en ese linde que separa el mundo de los vivos y el de los muertos. Quizá hayas adivinado ya de quién hablo. Si no, no te preocupes que ahora te lo cuento. De los cipreses, que en sentido botánico estricto corresponden al género científico cupresus, y más concretamente a la especie cupresus sempervirens, la única que conocimos en el Mediterráneo durante mucho tiempo. Cuando los antiguos griegos o romanos hablan de ciprés, bueno, de equiparisus o cupresus, se referían a éste. Al igual que sus parientes, los cenebros, porque son primos, que salieron en el podcast hace ya unos cuantos capítulos, los cipreses tienen hoja perenne, que por algo se llaman sempervirens, y son lo que en biología llamamos gimnospermas, plantas sin flores verdaderas y, por tanto, sin frutos verdaderos. Bueno, es un pelín más complicado que eso, pero por ahora, acéptame pulpo como animal de compañía y tiremos adelante. Cualquiera que haya visto un ciprés sabe, y si no, yo te lo recuerdo, que sus hojas parecen escamas que recubren, como una especie de cota de malla, las ramillas del árbol. Y este árbol saca unas piñuelas duras que llevan dentro las semillas aladas de la planta. Sin embargo, siento decirte que la sombra del ciprés no siempre es alargada. En su hábitat natural, de hecho, los cipreses tienen copas más bien desgarbaillas, y fuimos nosotros los responsables de que se alargasen, o al menos de que se mantuviesen alargados. Porque estos cipreses en forma de lanza, en los que piensas cuando digo la palabra ciprés, son sólo un grupo de cultivares, el grupo estricta, y son formas que los humanos escogimos cuando aparecieron así por casualidad en la naturaleza, y luego insistimos en sembrar y perpetuar. Porque, por algún motivo, nos gusta. Es curioso que hay quien apunta a que los cipreses han ejercido una cierta fascinación fálica. Así que no sé si a lo mejor ese es el motivo. Antes de continuar, sin embargo, hubo un apunte botánico importante. Hay mucho ciprés suelto en nuestro vocabulario. Como, por decir unos cuantos, el ciprés de Lawson, el ciprés de Cartagena, el de Monterrey, el japonés. Y muchos de estos, por no decir casi todos, no son hermanos de Cupressus Sempervirens, y por tanto no pertenecen al género Cupressus, sino que son más bien primos muy estrechos. Aunque es cierto que en algunos casos esta es una clasificación familiar reciente. Y, como todos estos no son cipreses en sentido estricto, no le regalaré el protagonismo hoy. Pero, como sí que son cipreses en el hablar popular, y teniendo en cuenta que los hay que son muy interesantes, tampoco voy a ignorarlos. Pobrecitos míos. Pues el carácter a menudo fluye en todos los miembros de una familia. Y en el caso de las cupresáceas, que es la familia a la que pertenecen cipreses, enhebros y toda esta recua de primos, este carácter familiar me parece fascinante. Testarudo. Desprovisto de fruto. De carácter difícil. Así describía al ciprés mi romano enciclopédico de cabecera, que es Plinio el Viejo. ¿Cómo no? En su obra, La historia natural, que fue escrita en el primer siglo de nuestra era. Definirlo como desprovisto de fruto es botánicamente correcto. Pero esto es una casualidad absoluta, porque Plinio no tenía la menor idea de todo esto. Para los antiguos, esta descripción de desprovisto de fruto significaba que una planta no daba fruta comestible. Como por ejemplo los sauces o los olmos, que sí dan fruto, y vaya que sí, pero lo que pasa es que es seco y no te lo puedes comer. La descripción de Plinio no es que sea muy halagüeña precisamente, pero el ciprés tenía un as en la manga, un truco para hacerse querer. Su madera. Al igual que pasa con los enhebros, sus primos, el ciprés echa un leño resinoso, de lento crecimiento y enorme resistencia al ataque de insectos y, por tanto, al paso del tiempo también. Por eso no sorprende nada. Tropezarse con menciones a la madera de ciprés en construcciones monumentales, como por ejemplo el palacio en Nínive del rey Asirio Sennaquerib, en la actual Irak. O el templo de Diana en Éfeso, que hoy en día cae en Turquía. Las puertas de este templo, el de Diana, que estaba considerado como una de las siete maravillas del mundo antiguo, eran cipresinas. Y cuando Platón escribe su diálogo Las leyes y habla de escribas anotando transacciones que deben poder ser consultadas en el futuro, y además no solo inmediato, sino muy a largo plazo. Imagina a estos escribas escribiendo sobre tablillas de ciprés. Una madera aparentemente eterna también resulta práctica para esculpir estatuas de divinidades, y tenemos constancia de varias de estas, tanto en la Antigua Grecia como en Roma. Algunas de las que se mencionan más a menudo son estatuas de Zeus, o de su epónimo romano Júpiter, o de Juno, la divina y malhumorada consorte de Júpiter, aunque motivos no le faltasen, o incluso de Orfeo. Pero además de por su durabilidad, el leño de ciprés también se apreciaba por su perfume, y se empleaba como madera fragante para quemar en contextos rituales. Cierto es que no solamente la madera, sino también las piñuelas y las ramas se han quemado para tal fin. Pero entre los griegos se cuenta que Pitágoras declaró que los dioses deberían honrarse con cedro, laurel, ciprés, roble y arrayán. Y de estos, cedro, ciprés, laurel y arrayán son claramente perfumados. En cambio, parece que otras culturas podían darle a este perfume un uso más profano, como, por ejemplo, los escitas. A ellos me refería en el principio de este capítulo, sacado de un fragmento de las historias de Heródoto. Fragmento que, por cierto, es bastante conocido en algunos círculos, porque justo antes de mencionar las costumbres higiénicas de las mujeres escitas, Heródoto habla de unos baños de vapor purificadores. Se supone que masculinos, si después habla solamente de las mujeres, pero no lo tengo muy claro. Y en estos baños de vapor menciona el uso de semilla de cáñamo, o sea, de marihuana. Algo que, por algún motivo que no termino de explicarme, tiene más gancho mediático que los emplastos de ciprés. Es curioso que entre las prohibiciones pitagóricas que nos han llegado, nos han llegado de aquella manera, ojo, pero bueno, entre ellas está la de no usar madera de ciprés para hacer sarcófagos. Y sabemos que sí se usaba para hacer sarcófagos en el mundo antiguo. Y este empleo nos invita a considerar esas tendencias liminales del ciprés desde otro punto de vista, que es de sobras conocido. La relación entre los cipreses y la muerte es un fenómeno muy curioso, y que no es tan evidente como podría parecer a primera vista. Sí, es verdad, hoy los pobres cargan con el San Benito de ser árbol de cementerio, y la gente les tiene un poco de tirria por esta asociación. Algo injusto, en mi opinión, y que también pone de manifiesto el enorme peso que puede tener una conexión simbólica que es más o menos arbitraria. Porque sí, es arbitraria. El ciprés no es que estuviese genéticamente destinado a convertirse en árbol de funeral a donde quiera que vaya, o al menos no más que cualquier otra gimnosperma que tenga características parecidas. No es, ni de lejos, el único árbol de hoja perenne, de madera perfumada y con capacidad para adoptar formas alargadas, además de, como dirían los antiguos, estar desprovisto de fruto. Para Homero, por ejemplo, el ciprés no era para lo de cementerio, mientras que otros árboles en cambio sí. Parece que fueron sobre todo los romanos quienes le colocaron el cartel de árbol de luto, y además bien colocado, y empezaron a considerarlo un árbol especialmente funesto. Plinio el Viejo cuenta que era árbol consagrado a Plutón, dios del inframundo, y que se colocaba en las puertas como señal de duelo. Y si ojeas algunas obras de autores como Seneca o Horacio, es posible que te tropieces con menciones al ciprés como parte del decorado en escenas que tienen que ver con brujas, necromancia y hierbas parecidas. Y ala, ahí se le quedó la fama de árbol de camposanto. Y llama la atención que esto no es sólo en Occidente y en el cristianismo heredero del mundo greco-latino, sino que también en Oriente abundan en cementerios islámicos los cipreses, como parte de esa flora fúnebre. Por ejemplo, en Turquía, donde se dice que era costumbre plantar un ciprés por cada féretro enterrado en los cementerios. Como no podía ser de otro modo, Ovidio, que es ese gran gronista de las transformaciones míticas de personas en plantas o animales, y que era romano, incluyó una historia dedicada a cipres, que siempre me ha parecido un poco rara. Aunque, bueno, teniendo en cuenta que muchos de nosotros queremos a nuestros animales de compañía como si fuesen seres humanos, pues bueno, tiene su qué, supongo. Porque, resumiendo mucho, Ovidio lo que cuenta es que Cipariso era un jovenzuelo que tenía un ciervo manso, encantador, al que quería con locura. Y locura casi literal, porque el muchacho lo mató sin querer y le dio una pena tan grande que quiso morirse. Y entonces los dioses lo convirtieron en un ciprés. No me extiendo, porque espero que un día los chicos de Por la Grecia de Zeus se animen a contarlo con pelos, hojas y señales. Pero, según Ovidio, y tomado en plan metafúrico, el ciprés está de duelo por el reino animal y su muerte injusta a nuestras manos. Si lo piensas, un árbol muy moderno para los tiempos que corren. Y el cipariso griego, porque quipariso es palabra originalmente griega, se convirtió en cupresus romano. Y de ahí que las trece especies de cipreses, entre comillas, verdaderos que hoy día llevan el apellido cupresus, se apelliden, pues eso, cupresus y no ciparisus. Pero ciparisus no ha desaparecido del mundo científico. Y te lo vas a encontrar en los nombres de muchas plantas que se parecen bastante a los cupresus y que, de hecho, a menudo llamamos cipreses. Efectivamente, esos de los que te había hablado en la introducción al capítulo. Un ejemplo clarísimo de esto son los primos americanos de los cupresus, los esperociparis. Como, por ejemplo, las arizónicas ornamentales que sembramos, que son esperociparis arizónica. Y que, hasta hace relativamente poco, se consideraban parte de la hermandad cupresus. Entonces, en algunas partes lo puedes encontrar como cupresus arizónica. Pero ahora ya no. Ahora ya es esperociparis. Entre los indígenas norteamericanos hay varios esperociparis que se empleaban para combatir catarros y tos por sus propiedades antitusígenas, que el ciprés común, por cierto, también tiene y que me irían de perlas en estos momentos. Otros primos de los cipreses que tienen a cipariso en su nombre científico son los camaeciparis, un grupo de árboles que viven en América y también en el extremo oriente. Entre sus filas se cuentan los llamados cipreses japoneses o hinoki, kamaeciparis obtusa. Estos son muy conocidos por ser, junto con otro árbol de la misma familia, los árboles predilectos en Japón para un montón de cosas. Por una parte, abundan en recintos sagrados, ya sean budistas, shintoístas o ambas cosas. Y como buenas cupresáceas, tienen una madera estupenda para la construcción de edificios o elementos que tienen que resistir los embates del tiempo. Estos edificios pueden ser profanos, como un castillo. Un ejemplo que me viene a la cabeza y que emplea madera de hinoki para algunos de sus pilares es el castillo de la Garza Blanca, en Himeji. Pero también pueden ser edificios de carácter sagrado, como por ejemplo el templo de Ise, que es un complejo de santuarios del que el más importante es un templo shintoísta dedicado a la diosa del sol Amaterasu, y que se reconstruye cada 20 años. Para estas reconstrucciones se emplean ejemplares de hinoki que han sido seleccionados con este propósito, y que crecen tanto en los bosques del recinto como en otras plantaciones. Estos árboles, que llevan a cipariso en el nombre sin ser cupresus, pueden alcanzar los 40 metros de altura. Son impresionantes de ver realmente. Y sus hojas en forma de escama recuerdan realmente a las de los cipreses comunes. Sin embargo, y aunque los hinoki tengan una relación más o menos estrecha con la esfera de lo sagrado, no son árboles de luto, sino de luz y trascendencia. Con notaciones que si me apuras, podríamos pegarle al cipres perfectamente. Al menos a mí me lo parece. Y aunque podríamos seguir otro poco, yo creo que podemos dejar la senda de hoy aquí. Una senda que ya tengo bastante conocida, porque no es la primera vez que comparto cosas sobre cipreses. Hace ya un tiempo que colaboré en un artículo cipresino, junto con Lucía y Laura, amigas divulgadoras al frente de proyectos que a lo mejor conoces, como las hojas del bosque o las plumas de Simurk respectivamente. El artículo en cuestión, que escribimos a seis manos, está colgado en el blog de las hojas del bosque. Y allí salen muchas anécdotas que no he tocado en este capítulo. Como, por ejemplo, el interesantísimo y nada fúnebre, por cierto, papel cultural que tiene el cipres en el ámbito persa. Ah, y por cierto, para quien tenga interés en plantas de cementerio, que quieras que no, el cipres es una planta de cementerio, existe un librito de Celestino Barayat titulado Principios de Botánica Funeraria, que es francamente genial. Yo lo recuerdo con mucho cariño. Estos días, mis redes sociales están un pelín copadas con el lanzamiento del libro de las plantas olvidadas, que ya ha salido a la calle. Y por eso no habrá mucho movimiento cipresino extra. Pero, de todas formas, pásate por Facebook, por si acaso tengo un ratillo para compartir algo sobre cipreses. Quizá sobre Hinoki, dado que ahora tengo material fotográfico para parar un tren. Ya sabes que me encontrarás como Aina Serice. Y las transcripciones de esos capítulos, que no me olvido, van lentas pero seguras e irán apareciendo en el blog Imaginando Vegetales. Y puedes encontrarlas directamente en podcast.imaginandovegetales.com. Sí, ya sé que en el capítulo pasado te di otra dirección y sé que no termina de funcionar bien. Por eso, de ahí que me haya sacado un plan B de la manga, podcast.imaginandovegetales.com. Este sí que funciona. Siguiendo el camino bordado de cipreses, atravesamos los campos teñidos de otoño, hasta llegar a un lago en cuyas orillas, más o menos someras, viven las esbeltas protagonistas del siguiente capítulo del podcast. Si aún no has adivinado su identidad, allá van otras tres pistas que espero te lo aclaren y no dejen en ti ninguna duda. La primera, fuego. La segunda, espada. Y la última, sillas. Si se te ocurre de quién estoy hablando y te apetece compartirlo conmigo, ya sabes que puedes hacerlo tanto dejando un comentario directamente en la página web de iVoox o bien en redes sociales, que encontrarás el capítulo colgado en Facebook, o bien por correo electrónico. Escríbeme a aina.ainaserice.com. Y dicho esto, no me queda más que agradecer a los cipreses su densa sombra, ocasionalmente alargada, y su leño perfumado. Agradecerte a ti, la compañía. Desearte un muy feliz día y que la clorofila te acompañe.